Música Olvido lo que siento, aunque me ve el viento De frente al frío, cuando amanece Con esa luz que llevas tú Y aunque es verdad, solo el ruido de las ganas No es el reloj, no hay que verlo No es el reloj, no hay que verlo Sin miedo a caminar, sin miedo a volar Y a mirarme en el espejo Solo voy a recordar lo que no puedo borrar En la otera de los imperios no pienso llorar Y voy a dar siempre un paso más Buenas noches, Lucia Siempre un paso más, ¿no? No es el reloj, no hay que verlo No es el reloj, no hay que verlo No es el reloj, no hay que verlo Olvido lo que siento Aunque me pegué el viento De frente y frío Cuando amanece Ten la vida limpia La vida de tu vida Con esa luz Me llevas tú No sé si te da Lo que es Mientras la llena esquina La oscuridad Solo es Sumado a las perdidas No es vanidad Dejar atrás Algo ¿De dónde va? Es la libertad De todo la torre en su lugar No es vanidad 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 Ahora voy a abrir los ojos, voy a luchar por mí. ¡Suscríbete al canal!